Mientras aumenta la indignación internacional por la evidencia de posibles ejecuciones y otras atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania, bailarines de ballet de renombre mundial de los dos países bailaron juntos en Nápoles en nombre de la paz. El Teatro San Carlos presentó el evento Apoya a Ucrania, Ballet por la Paz, para el cual se agotaron las entradas. Entre los bailarines se encontraban una bailarina ucraniana que huyó de la guerra en su país y una rusa que abandonó el ballet Bolshoi por la invasión rusa. El espectáculo benéfico del lunes por la noche recaudó fondos para la Cruz Roja y para defender la causa de la paz en Ucrania. El ucraniano de Sherechipko y la rusa María Yakovleva abrieron la gala. Entre las estrellas del evento estaba la primera bailarina Olga Smirnova, que dejó el Bolshoi el mes pasado y ahora baila con el Ballet Nacional de Holanda. Otra de las estrellas fue Anastasia Gurskaya, una de las principales bailarinas de la ópera de Kiev que huyó de los combates en Ucrania. Entre los 26 bailarines internacionales que actuaron el lunes en Nápoles, cinco eran rusos y nueve ucranianos.